¿Usted conocía al señor José Luis Iranzo? Sí. ¿Y lo reconoció? Sí. ¿En qué posición estaba el señor José Luis Iranzo? Boca arriba. ¿Boca arriba en el suelo, tirado en el suelo? Sí. ¿Junto a la valla? A un metro o dos metros de la valla, con los pies mirando hacia la valla y la cabeza hacia nosotros, hacia el camino. O sea, los pies más cerca de la valla y la cabeza más cerca del camino. Según consta en el atestado, ¿tenía el antebrazo derecho un poco levantado? La mano derecha tenía un poquito levantado, sí. ¿Un poquito levantado? Sí. Vale. ¿Usted bajó del vehículo para comprobar si estaba vivo? Sí, no tenía pulso, sí. ¿Comprobó si tenía constantes vitales el señor Iranzo? Sí, no tenía. Si no tenía pulso, no respiraba, sí. ¿No tenía constantes vitales? ¿Usted comprobó que estaba fallecido? Bajo militario estaba fallecido, sí. ¿O le dio la sensación de que estaba fallecido? Sí, efectivamente. ¿Comprobó también o pudo percibir que llevaba una mancha de sangre? Una mancha de sangre en el pecho, sí. Una mancha de sangre en el pecho. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando se encuentran con esta situación? Pues al comprobar que por él no podemos hacer nada, salí de allí. Lo siguiente es nuestra seguridad. Y le dije al compañero que teníamos que marchar. ¿Ustedes le dicen al señor Iranzo, padre, que acaban de ver a su hijo fallecido? No, yo no le digo que su hijo está fallecido. ¿Cuál es el motivo? No quería darle la noticia... ¿De esas maneras? Claro. Entiendo. ¿Ese es el motivo? Sí, 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 ese motivo. No quería darle la noticia. ¿Te pregunto? Sí, 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 ese, sí. No quería darle la noticia así en ese momento. No sé. ¿Es cierto que el señor Iranzo, padre, incluso en un primer momento pensó que le habían matado al perro? Al perro, sí, eso lo digo, sí. Señor Iranzo, padre, empezó a sospechar que pasaba algo raro cuando ve que ustedes empiezan a hacer gestiones preguntando por la matrícula del coche. Claro, a veces gestiones por la matrícula del coche, es decir, que había una persona allí en el campo, etcétera, etcétera, yo supongo que él intuiría que era su hijo. Que algo pasaba. Claro, y al decir que el coche sustraído, que el vehículo que nos ha pasado, o sea, la matrícula de Iranzo estaba sustraído, posiblemente sustraído, pues yo entiendo que intuye que su hijo fallecido.